9 menos cuarto, digo, apenas pasada lo saludo a Felipe Miguel, al jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires. Felipe, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, acá andamos con algunas dudas que queremos compartir con vos para que nos cuentes y todos los oyentes puedan escuchar, ¿no? Porque son dudas que andan dando vueltas con el tema de la elección, el tema del voto, el tema del voto desdoblado o el doble voto que se va a hacer en la ciudad o como lo querramos llamar. Concurrente. Concurrente. La definición correcta es concurrente, bien. Pero entre los concurrentes, el que más, digamos, dudas trae es el que se va a hacer con la máquina, ¿no? Con la boleta... La boleta electrónica. La boleta electrónica, ahí está. Contame una cosa. Primero, ayer nos decía Juan Pablo Chiesa, el precandidato también al jefe de gobierno, que se anuló la posibilidad de dar marcha atrás en la elección que se hace cuando apretás y decís tal candidato. Como que ya después no podés volver atrás si te equivocaste. ¿Esto es así? No, no. No, no, eso no es así. Eso no es así. Siempre se puede volver atrás, incluso después de imprimir la boleta electrónica. Si uno no está conforme, antes de meter la boleta dentro de la urna, le puede pedir a la autoridad de mesa romper esa y que le den otra y volver a hacerlo. Así que siempre, en todo momento, hasta que no se forme. Pará, ¿eso es seguro? Una vez que imprimiste, vos podés decirle, si no, pará, pará, me arrepentí, la rompí, me da otra... 100%, 100%. O sea, que lo único que hace... ¿Qué tal, Felipe? Fernanda Carbonell le habla. ¿Qué tal, Fernanda Carbonell? O sea, que lo único que hace la máquina es imprimir. La máquina lo que hace es imprimir y grabar en un chip la misma información que imprime. Eso es lo único que hace la máquina. Pero y no queda cargada dos veces, entonces, si yo me arrepiento... A ver... No, no, en la máquina no queda nada cargado. En la máquina no queda nada cargado. La información solamente queda en las boletas. O sea, no sirve que yo... Si yo entro cinco veces, no pasa nada. Lo que interesa es la boletita que la gente fue y puso en la urna porque la imprimió ahí. Exactamente, exactamente. Lo único que importa y lo único que hacen después las autoridades de mesa es contar lo que está dentro de la urna, que son las boletas. Las máquinas ya se utilizaron y no guardan información, no... Nada. Su función tiene únicamente que ver con eso, con imprimir el voto de cada elector y imprimirlo, si se quiere, en el fondo es lo mismo, guardarlo, ¿no? Dentro del chip. ¿Y por qué se hace de estas dos maneras? Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires, el Código Electoral, que se sancionó en el año 2018, con una amplísima mayoría en la legislatura, definió que en la Ciudad de Buenos Aires se vota con boleta única. Con lo cual en la Ciudad de Buenos Aires hay que votar con boleta única, esa es la ley, ese es el Código Electoral. Lo que además permite es que sea con boleta única electrónica. Nosotros ya la habíamos usado, la boleta única electrónica en 2015, funcionó muy bien, realmente es muy ágil, es súper transparente, es sencilla. Con lo cual también queremos que, hacia ahí tenemos que ir en materia de transparencia electoral, incluso a nivel país. Mauricio también intentó ir en ese sentido, lamentablemente en el Congreso no se acompañó de esa iniciativa, pero estamos convencidos que va en ese sentido. La boleta tradicional, sábana de papel, es hora de ir dejándola de lado. Ahora, ¿no se va a tardar mucho? Porque, a ver, yo voy, voto, ¿no? Con la boleta de papel común, salgo, deposito, y después tengo que volver a entrar. Sí, justamente, es una elección que es diferente a otras, y hay que diseñarla teniendo en cuenta esa diferencia. Pero ya se habló de todo esto, ya se definió junto con la Justicia Electoral Nacional, y junto con la Justicia Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, se definió el procedimiento, se definió el circuito, se definió que hay votos simultáneos, ¿no? La verdad es que venimos a decir los simulacros incluso, y funcionan muy, muy bien. Así que no debiera haber ningún inconveniente. Esta es una elección que va a tener sus particularidades, pero que va a fluir con total normalidad. Sí, aprovecho, y cada vez que tenga la oportunidad lo voy a decir, porque en general la mayoría de la gente va a votar en determinados horarios, en vez de distribuirnos mejor a lo largo de las 10 horas de votación, ¿no?, que tiene el comisión. Entonces, yo les digo siempre, a todos los que tengan la posibilidad de ir temprano a la mañana, sobre todo entre las 8, las 10, 10 y media de la mañana, en esa franja, es bueno que vayan, porque contribuye esa mejor distribución a una mayor celeridad y agilidad del comisión. Bien. Decime una cosa, ¿igualmente están previendo que puede llegar a haber demoras que tengan que extender un poco el horario de votación? No, no porque no hay ningún motivo para prever eso de acuerdo a todos los análisis, estudios, simulacros que venimos haciendo. Es cierto que, como en todo proceso electoral, hay diferentes etapas, ¿no? Algunas ya se fueron recorriendo, la de los protocolos, la de los circuitos, las definiciones con las autoridades, incluso, por ejemplo, la de las capacitaciones a los partidos y a las autoridades de mesa que ya comenzaron. Ahora viene la etapa de capacitación, como hicimos también en el 2015, a todos los ciudadanos. Es una etapa de capacitación y de difusión, ¿no?, de información, para que todos estemos bien enterados. ¿De cómo es? Incluso vamos a tener, exactamente, y vamos a tener incluso la oportunidad de practicar, de ver cómo funciona a través de videos. Vamos a tener 150 puntos en todas las ciudades de Buenos Aires, con máquinas también para poder practicar, para ver cómo va a ser ese circuito. Con lo cual, este es el momento en el que empieza la difusión y la capacitación a cada uno de nosotros como ciudadanos, como electores. Bien. Felipe, la última tiene que ver con esto. ¿El conteo de votos no será más lento también o se empezará a conocer los resultados como siempre? Mirá, se hace primero, se va a hacer primero, y esta es una de esas cosas que te contaba, que ya se fueron definiendo, se va a hacer primero el escrutinio provisorio de la votación de autoridades nacionales, que es con el sistema tradicional y que es un poco más lento, en general, cuando se termina ese, se empiezan a enviar los datos al correo, etc., y mientras tanto se hace el escrutinio provisorio de la votación con la boleta electrónica, que tiene que ser mucho más ágil y más rápido. De todas maneras, el código electoral de la ciudad impide que se den a conocer los resultados de la votación antes de las nueve de la noche. Con lo cual, antes de las nueve de la noche, aún si la votación con la boleta electrónica fuera muy rápida y estuvieran antes, no se van a dar a conocer esos datos. Felipe, te mandamos un abrazo, gracias por la charla. Un abrazo a ustedes también, ¿eh? Muy buenas noches. Chao. Felipe Miguel, jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires.